Me encuentro con Magalí Tajes, comedante, escritoria y influencer, que vino acá a Mendoza a venir este fin de semana a presentar su última función, Los Otros. Hola Magalí. Hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, comentanos de qué trata esta obra. Esta obra hace un recorrido desde el humor, por mi infancia, se mete mucho con los otros, habla de sexualidad, habla de vergüenzas, de miedos, habla un poco de todos los fantasmas que nos vienen comiendo la cabeza desde que somos chiquitos y se pone a jugar un poco con eso. Y es tu segunda vez que venís a Mendoza, ¿cómo te trata este público? ¿Qué expectativa tenés este fin de semana? Ya agotaste el sábado, así que vamos por el domingo. Vamos por el domingo, nomás quedan muy poquitas entradas en el cineteatro. Pero estoy con muchísima alegría y mucha expectativa, hace un montón que no venía a Mendoza, hacía como un año y medio. Así que, de alguna forma, la gente de Mendoza me dijo, ah, no viniste hace un año y medio, bueno, ahora te llenamos dos teatros a ver si venís más seguido. Que hablas de sexualidad, hablas de todos estos temas, ¿por qué crees que es importante que dejen de ser tabú de que se presenten a modo de humor? Porque el humor hace que las cosas sean mucho más humanas y en realidad son cosas como humanas, que hacemos todos, todos los días, lo que pasa es que lo hacemos por ahí escondidas o de una manera privada. Yo creo que está bueno conversarlo, aflojarlo y sobre todo sacarse como esa cosa de la cabeza, de la mirada de los otros, de uno siempre hacer las cosas pensando qué van a pensar los otros. Creo que el espectáculo habla un poco de eso, de tranquilo, no es tan grave, si te equivocaste no es tan grave. Bien, bueno, Mada, muchas gracias. Bueno, y ustedes no se pierdan la función el 27 de mayo a las 20 horas en el Teatro Plaza, porque el sábado ya se cautó. Se agotó.